Falta de autoestima, inseguridad, falta de bienestar, de felicidad, de satisfacción personal. Ya es tiempo de que te pongas en armonía con tu cuerpo y con tu alma. La Clínica Médica General presenta Hola Dr. Daniel. Hola Dr. Daniel. Para responder todas tus preguntas en el momento. Para que aprendas y te descubras. Aquí comienza Hola Dr. Daniel. Hola Dr. Daniel. Con Daniel Dunkelman y Betty Michelli. Hola Dr. Daniel. Porque verte bien te hace sentir mejor. Hola, hola. Bienvenidos al segundo programa de Hola Dr. Daniel. Y recuerde que... Sí se puede con el Dr. Daniel. Así es y es el segundo programa. Segundo programa. ¿Cómo le va doctor? ¿Cómo le fue en la semana? Excelente. Solo que un poco más ocupado que siempre. ¿Ah sí? Y bueno, el primer programa lo que hizo fue de que tanta gente empiece a llamar al número de teléfono que usted dio. Que me la pasé atendiendo el teléfono y respondiendo todas las preguntas que me hicieron. Le dimos más trabajo entonces. Muchísimo más trabajo, pero buen trabajo. Bueno, vamos a dar la bienvenida a los oyentes que se están también sumando a los nuevos a esta propuesta de Hola Dr. Daniel. Estamos con el Dr. Daniel Dunkelman, como ya dijimos en el primer programa, con más de 20 años de experiencia en este campo. Un gusto saludarlos. Yo soy Beatriz Michelli. Por supuesto, creo que ya conocimos a Beatriz Michelli con 18 años de experiencia en la radio y en la televisión. Y para mí es un gran placer trabajar con ella, como dije la primera vez. Bueno, muchas gracias, doctor. Mire, algunos a través de contacto arroba hola doctor daniel punto com preguntaron ¿Por qué sí se puede con el Dr. Daniel? Y en realidad es porque mucha gente piensa que la cirugía está relacionado al dinero. Que solamente aquellas personas que tienen dinero son los que pueden acceder a una cirugía. Y en realidad la clínica médica general hace posible que todos aquellos que necesiten y deseen lo puedan hacer. ¿O no? Por supuesto que sí. Pero en realidad sí se puede con el Dr. Daniel. Es principalmente porque acá le damos la información. Cuando vienen a vernos le damos la información que necesitan para decidirse a la operación. Una vez que se deciden a la operación recién viene la parte económica. Porque en la parte económica tenemos todo tipo de ayudas. O sea que es muy difícil que nuestra comunidad no tenga acceso a esto. Todos tienen acceso. Estaba pensando en lo que usted me dijo de que mucha gente le dio trabajo con las preguntas. Muchísimo trabajo pero muy bueno. Y fue muy bueno también porque a raíz de estos mensajes que dejaron a través de nuestro correo electrónico. Nosotros pudimos hoy tratar un tema diferente. El primer programa fue Implantes. Sí, pero yo quiero aclarar de que a mí me llamó muchísimo la atención el número de llamados y el número de correos electrónicos. Estoy muy contento porque me doy cuenta que la gente necesita esta información. Exacto. Necesita estar bien informado, bien asesorado. Así es. Le decía que bueno, el primer programa fue Implantes y este programa ellos propusieron de que hablemos sobre botox. Sí. Este fin de semana no hable con mis amigas de... No, no hable con las amigas de nada. No, nada de esto. Siempre me trae una sorpresita con sus amigas. Sí, sí. Porque son muy curiosas. Sí, eso. Exactamente. No, esta vez vienen por el lado de los oyentes y ellos quieren saber qué es el botox. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de botox, doctor? Excelente pregunta. El botox es un líquido. Es realmente una toxina. La toxina botulinum que se saca del clostridium botulinum. Por lo tanto, en realidad es tóxico para el ser humano. Pero como se prepara, no es tóxico para nada. Y lo que ocurre es que se aprovecha esa toxina para paralizar el músculo. Al paralizar el músculo de donde se inyecta localmente, desaparecen las arrugas porque la piel sigue al movimiento del músculo y de ahí se produce la arruga. Al paralizar el músculo por un tiempo, resulta que la arruga por milagro desaparece. Pero es una inyección nada más, muy sencillita, que se pone en unos minutos en una oficina médica y el paciente se va a disfrutar de la vida. Doctor, ¿hace cuánto que está el botox, digamos, metido en la sociedad? ¿No? Hace muchos años, ¿no? En realidad está hace muchísimos años. Lo que ocurre es que se popularizó hace un tiempo atrás para la cirugía cosmética. Pero ya el botox se utilizaba antes para paralizar cualquier músculo. Ah, sí. Tanto, por ejemplo, en los ojos, el estrabismo, que es una enfermedad de los ojos, se utilizaba el botox. Una enfermedad como la calacia, que es una enfermedad del esófago, también se utiliza. La fisura del ano, también se utiliza el botox porque relaja el músculo y cura la fisura. O sea que realmente hay muchísimas, muchísimas indicaciones para el botox y tiene una utilidad enorme. Y ahora con la parte cosmética, la gente queda bonita muy rápido. En tres días se ve la diferencia y desaparecen completamente las arrugas. ¿Y cuánto tiempo dura, por ejemplo, un botox? Le digo porque yo estoy pisando los 30 y en cualquier momento... La verdad que no se nota que está pisando los 30. Ay, gracias. Pero la realidad está en que el botox dura normalmente de 3 a 6 meses. Mucha gente le dura 6 o 7 meses, pero el promedio es entre 3 y 6 meses. Entonces viene a la oficina, se hace una inyeccióncita en la zona donde están las arrugas. Las arrugas desaparecen y la persona queda tan bonita que después quiere venir a hacerse la próxima inyección porque se dan cuenta que la cara le cambia mucho. Y en cuanto a dinero, por ejemplo, ¿es accesible? ¿Se puede hacer? Sí, sí. Porque cada 6 meses tener que aplicarse. Claro, por supuesto que es mucho mejor no aplicárselo desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista de la belleza es mucho mejor sí aplicárselo. Y es bastante económico porque se puede pagar en forma de crédito y en muchas facilidades. Digo, esto no es solamente para la mujer, los hombres también pueden acceder, ¿no? Ah, pero muchísimos hombres. ¿Ah, sí, lo hacen? Ah, sí, sí. El hombre es muy coqueta también. ¿Te lo hace, doctor? Es un secreto. Secreto profesional. Pero tengo muchos espejos, así que imagínese. Está bien. Bueno, como lo hicimos en el programa número 1, también lo vamos a hacer en el programa número 2. De todas las personas que se comuniquen al 323-221-1111, que es nuestra línea de oyentes y es una de las líneas de la Clínica Médica General, una de esas personas hoy se va a quedar con un DVD player. Nuevamente una. Una, exactamente. ¿Pero los demás? No, los demás siguen en carrera, doctor. Ah, bueno, bueno. Tenía miedo que alguien pierda acá, ¿eh? No, 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 nadie pierde. Le cuento, a propósito, los oyentes que participaron en el programa número 1 están participando también por este DVD player ahora, más todos los que se comuniquen en el video. Oh, así me gusta porque nosotros en este programa solo tenemos ganadores. Totalmente. Seguimos en Hola, Dr. Daniel a través de las 10.20. Hola, Dr. Daniel. Presentado por Clínica Médica General, con más de 20 años al servicio de la comunidad hispana. Comunícate. Contacto arroba hola doctor daniel punto com o visítanos en nuestro website hola doctor daniel punto com. Tu pregunta nos interesa. Estamos compartiendo Hola, Dr. Daniel. Y recuerde que. Si se puede con el Dr. Daniel. Así es. Comunícate al 323-221-1111 si quieres hacerle alguna pregunta al doctor o también a través de nuestro correo electrónico contacto arroba hola doctor daniel punto com. Visítanos en nuestro website triple doble B hola doctor daniel punto com. Ya dijimos que todos aquellos que llaman o que se contactan a través de nuestro correo electrónico participan hoy por el sorteo de un DVD player. Así es. Doctor quiere escuchar entonces. Ah, en cualquier momento puede venir esto, ¿no? Ah, sí, en cualquier momento. O sea que una persona tiene que escuchar todo el tiempo para poder saber exactamente cuándo va a llegar. Todo el tiempo porque nosotros llamamos a esa persona. Ajá. Nosotros sorprendemos a la personita así que en cuanto dejen sus datos traten ya de no hablar con nadie más porque los vamos a estar llamando. Doctor, la primera llamadita. ¿Está preparado para responder? Listo. Perfecto. Hola, el doctor daniel te escucha. Hola doctor daniel, le habla isabel. Hola isabel, ¿de dónde eres? Te llamo de costa mesa, doctor. Dime, ¿cuál es tu pregunta? Quería saber doctor, si las inyecciones de botox eliminan totalmente las arrugas. Sí, por supuesto que depende de qué tipo de arrugas, pero la mayor parte de las arrugas pueden ser eliminadas con el botox en unos minutos de inyección. Muy bien, vamos entonces con la segunda llamada. Hola, el doctor daniel te escucha. Hola doctor daniel, le habla patricia del barrio san fernando. Dime, ¿cuál es tu pregunta? Quería saber si una inyección de botox puede hacerme los labios más sensuales. Sí, el botox puede ayudar a hacerlo más sensuales, pero no es exactamente el botox, sino son lo que llaman los fillers, que son los líquidos que se inyectan dentro del labio y esos realmente llenan el labio y se ven mucho más sensuales porque ganan en tamaño. Por lo tanto, se ven grandecitos, rojos y lindos. Esas son sustancias que se inyectan y que son un poquitito más gruesas del tipo del Juvederm, del Restylane, del Perlane. Todas esas son las que realmente se utilizan en los labios para ser más sensuales y nosotros elegimos una de ellas para ponérsela. Si nosotros recordamos a los artistas como la Angelina Jolie, pensamos en esos labios y eso es lo que tratamos de hacer. Yo pensé que, doctor, disculpe, ¿no? Que Angelina Jolie tenía los labios así de nacimiento, ¿no? ¿Ella se inyecta? Todo eso es confidencial. Ah, ok. Es verdad que no se puede decir. Tal cual. Pero piensen en esos labios y si son sensuales, todos lo pueden lograr. Perfecto. Bueno, en este caso tengo un email que llegó a contacto arroba hola doctor daniel punto com. Dice hola doctor, soy María de Jesús de San Fernando Bali. Primero, muy interesante el programa. Lo felicito. La pregunta es, si me aplico el botox, ¿mi cara seguirá teniendo expresión? Mmm, qué pregunta doctor. La respuesta es muy sencilla. Sí. Sí va a tener expresión porque nunca se pone de más. Se pone lo que uno necesita para dejar la expresión, sobre todo en la parte de las cejas. En los costados de las cejas del lado de afuera se deja para que tenga expresión. Por lo tanto, si está bien aplicada la inyección, no hay ningún problema con la expresión. O sea que nuevamente ahí doctor estamos hablando de profesionalismo porque en el caso de que le apliquen más o que se vuelva la persona un poco viciosa y se pusiera en menos tiempo de lo que debería, sí se puede borrar la expresión. Hay un riesgo. La cirugía estética no solamente es una ciencia, sino además es un arte y no hay ninguna duda de que la persona que lo aplica es fundamental. Por eso es tan importante que sean doctores porque hay lugares donde hay enfermeras que lo están poniendo. Lo más importante es que sea un doctor que está poniendo eso y un doctor con experiencia. Perfecto. Vamos entonces a la próxima llamada. En este caso, ¿a quién tenemos? María Gutiérrez. Hola María. ¿De dónde eres? De Jalisco, México. Dime, ¿cuál es tu pregunta? Quisiera saber si con una inyección de botox se pueden eliminar los párpados caídos y la apariencia cansada. El botox puede ayudar, pero en realidad hay una cirugía que va a eliminar los párpados caídos. La cirugía es remover el exceso de piel de los párpados caídos y además de eso pueden hacerse con otro tipo de procedimientos como levantamiento de la ceja que se pueden hacer con procedimientos endoscópicos o con procedimientos de sutura. Pero de una forma u otra sí se puede eliminar y queda muy, muy bien para hombres y mujeres. Las mujeres lo hacen, pero los hombres muchísimo. Perfecto, entonces. Más preguntas, más consultas a través del 323-221-1111, que es la línea telefónica de la Clínica Médica General, y también, por supuesto, la línea de oyentes de aquí de Hola Doctor Daniel. Cualquier consulta a través de holadoctordaniel.com, que es nuestra página web, y si no, también a través de nuestro correo electrónico, contacto arroba holadoctordaniel.com. Hay que recordar que los que llaman entran en el concurso. Sí, se pueden quedar. Y en cualquier momento viene este concurso. En cualquier momento y alguien se puede quedar con el DVD player. No solo se llevan la información, sino también se llevan un premio. Sí, señora, así somos nosotros. Así me gusta, Betty. Ya volvemos. Ahora, queremos saber cuánto realmente sabes. Hola Doctor Daniel. Sale a la calle y habla con la gente. Ahora, Betty a la calle. Así seguimos en la 10-20 con Hola Doctor Daniel. Y recuerde que... Sí se puede con el Doctor Daniel. Así es, Betty. Salimos a la calle nuevamente a hablar con la gente, porque este programa obviamente quiere saber cuál es la opinión y qué tanto se sabe afuera, para poder después informar aquí, doctor. Betty a la calle. Y esta vez preguntamos de qué está hecho el Botox. Si la gente sabe de qué está hecho el Botox. ¿Sabes de qué está hecho el Botox? No, no sé. ¿Pero sí sabes para qué sirve? Sí, para las arrugas, en torno de los ojos o en torno de los labios, para minimizar las arrugas. Ay, la mera verdad, no tengo idea de qué se ha hecho el Botox. ¿Pero has escuchado hablar del Botox? Sí, sí. Sé que es una inyección aplicada para las arrugas, pero yo no sé de qué es hecho. ¿Sabes de qué está hecho el Botox? No, no tengo idea. ¿Pero sí has escuchado hablar del Botox? No, no lo había escuchado. ¿Sabes de qué? ¿Está hecho el Botox? No, la verdad no sé. Pero, este, sí tengo información sobre que elimina las líneas de expresión, hace lucir las arrugas menos. Hola, doctor Daniel. ¿Y doctor, qué le pareció? Todos concluyeron, ¿no?, de que el Botox sirve para sacarse las arruguitas, pero nadie sabía de qué está hecho. Está hecho de la toxina del botulismo. ¿Ah, sí? Así es. ¿El botulismo de dónde viene, doctor? El botulismo viene de un microbio llamado Clostridium botulinum, que está realmente en la comida que está malo, que se pone vieja. ¿Ah, sí, es una bacteria entonces? Claro, pero lo que ocurre es que en una época había unas tremendas, tremendas epidemias con el botulismo y mataba a la gente rápidamente. Pero esta toxina está preparada en forma en la cual únicamente tiene aplicación médica y, por supuesto, no causa la muerte. Qué interesante, doctor, que de algo que parecía malo, ahora le saquen el lado bueno y utilicen, por ejemplo, para este tipo de cosas, ¿no? Es muy importante a lo malo encontrarle lo bueno, tanto en la vida como en la medicina y en la ciencia en general. Pero muy bueno, hoy, doctor, se vino... Muy filosófico. Muy filosófico. Más información entonces a través de la Clínica Médica General 323-221-1111 o a través también las preguntas a nuestro correo electrónico contacto arroba holadoctordaniel.com Y ya veo que esta vez que salió a la calle Betty, le respondieron más gente. Sí, sí. Vamos a agradecer a Alexandra, a Beatriz, a Dulce, a Celia, a Ronnie, que participaron realmente muy gentilmente en las preguntas que le hicimos. Dentro de poco va a tener un estadio preguntándole cada vez que salga a la calle. Ah, sí, vamos a volar los muy famosos. ¡Ya volvemos! Lo más trascendente, lo más insólito, lo más insólito, lo más importante. Adelantos de la ciencia en Hola, Doctor Daniel. Continuamos en la 10-20 con Hola, Doctor Daniel. Y recuerde que... Sí, se puede con el Doctor Daniel. Los jueves es Adelantos de la ciencia. Adelantos de la ciencia, sí. Sí, sí, nos enteramos un poco en qué anda la ciencia con respecto a la cirugía estética. Y en este caso, a ver qué le parece, Doctor. He encontrado esto, que el ácido hialurónico va a permitir en determinados casos realizar ligeros aumentos mamarios sin necesidad de cirugía. Cuenta que una de las principales novedades del Congreso Médico Internacional de Estética Integral es la presentación de este implante, de este ácido, que si bien antes se utilizaba solo a nivel facial para la corrección de arrugas, se va a empezar a utilizar ahora a nivel corporal, dice, para la remodelación de ligeras depresiones e incluso para ligeros aumentos mamarios, en los casos cuya indicación no es quirúrgica. ¿Qué le parece, Doctor? Bueno, me parece muy bien. El ácido hialurónico es una sustancia natural que nuestro cuerpo produce, o sea, que no viene de ningún otro lugar. Nuestro cuerpo ya tiene ácido hialurónico. Por lo tanto, lo que hacemos es que el ácido hialurónico se inyecta dentro de lo que son arrugas o dentro de lo que son surcos, como los surcos nasodabiales, o dentro de los labios para, como dijimos antes, hacerlos más sensuales. Y ya hace mucho tiempo que se está utilizando en la cara. Pero algo nuevo que tiene la ciencia, porque siempre buscamos cosas nuevas para hacer. Sí, ¿no? Todo el tiempo. Siempre, siempre. Constantemente. Tanto en la ciencia como en la vida privada nuestra, siempre encontramos cosas nuevas para hacer o tratamos de hacer cosas nuevas. Por lo tanto, los científicos están estudiando la posibilidad que el ácido hialurónico sirva también para llenar surcos del cuerpo, no solo de la cara, y también para el agrandamiento de los senos, cuando no se puede poner un implante por alguna razón u otra. Pero eso todavía está en su primera etapa. Por lo tanto, todavía no podemos hablar de ácido hialurónico en el cuerpo, pero sí, en la cara es excelente. Y dura más o menos seis meses o un poquito más. Doctor, en el caso de implementar este ácido, como usted dice, para llenar huecos del cuerpo, ¿se sabe cómo sería el proceso? Es el mismo proceso que los surcos de la cara. Lo que ocurre es que los espacios pueden ser un poco más grandes. Quizás se necesite más líquido y por eso tiene que ser estudiado. Y la forma en que estudiamos es, tomamos un gran número de gente que está dispuesta a experimentar. Y entonces esa gente va a recibir el ácido hialurónico en distintas partes del cuerpo. Y se llega a una conclusión, después de un cierto tiempo, si es seguro o no es seguro, hacer la inyección en otras partes que no sea en la cara. Perfecto. Bueno, con respecto a este tema entonces, hoy estuvimos hablando en Avances de la Ciencia sobre el ácido hialurónico. Seguramente en el próximo programa estaremos viendo dónde la ciencia ha encontrado alguna novedad para nosotros. Siempre hay cosas muy, pero muy interesantes que están pasando. Y yo pienso que dentro de 10 años va a haber tantas cosas nuevas que va a hacer otro mundo. Los Avances de la Ciencia también están en la Clínica Médica General. Así que cualquier consulta y, ¿por qué no también un appointment, no, doctor? Ya para pedir una consulta con algún profesional sobre algún tema específico. Lo pueden hacer a través de 323-221-1111. La Clínica Médica General está ubicada en el Downtown, ¿no? Sí, está cerquita del Downtown, en el MacArthur Park. Ajá. Una zona muy conocida por la comunidad latina, frente a un lago hermosísimo que ahora está en una zona tan linda. Yo tengo mi ventana que da ese lago y a veces me quedo mirándolo y me relajo tanto. Bueno, hay que seguir escribiéndole entonces a contacto arroba hola doctor Daniel y mientras usted está viviendo ese paisaje va contestándole a la gente. Ah, y los pacientes cuando vienen pueden mirar el lago también. ¿Ah, sí? Así es. Bueno, vamos a pasar por ahí entonces. Seguimos con más Hola Doctor Daniel a través de la 10-20. Llamaste al 323-221-1111. Dejaste tus datos. Estás esperando a ser elegido hoy. Hoy puede ser tu día de suerte. Aquí te presentamos al ganador en Hola Doctor Daniel. Continuamos en Hola Doctor Daniel. Y recuerde que... Sí, se puede con el Doctor Daniel. Así es, Beti. Llegó el momento, doctor del DVD player. Ajá, por fin. Tenemos a una cantidad impresionante de personas que se han comunicado al 323. ¿Quién ganará? 221-1111. A ver, ¿a quién llamamos esta vez? Le ha tocado el turno a Carlos de Covina. Carlos. Sí, sí, Carlos, te estamos llamando. Carlos, atención, no utilices tu teléfono porque te estamos llamando aquí de Hola Doctor Daniel. Y si tu hijo, hermano, primo o esposa están hablando por teléfono, cortalo inmediatamente. Sí, sí, de una, de una. Bueno, muy bien, ahí estamos. A ver. Hola. Hola, Carlos. Te habla el Doctor Daniel con una gran sorpresa. Hola, Doctor Daniel. Qué gusto su llamada. Felicitaciones por el programa. Bueno, muchísimas gracias. Y lo más importante es que sepas que tú eres el ganador del DVD player. Buenísimo. A nosotros nos encanta sorprender a la gente. Carlos, gracias por tu participación en el programa. Y quédate porque ya te decimos cómo hacer para retirar el DVD player. Sí, Carlos, muchas gracias por llamar y que lo disfrutes mucho con tu familia. Y los que se quedaron ahí con carita larga porque no tuvieron suerte. Nadie pierde. Nadie pierde. El próximo martes vamos a seguir regalando el DVD player y todo se va sumando. Así que el que no ganó hoy puede ganar el próximo programa. Así me gusta, ¿sí? Así de fácil. Seguimos con más en Hola, Doctor Daniel. Y recuerde que... Sí se puede con el Dr. Daniel. Así es. Hola, Dr. Daniel. Presentado por Clínica Médica General. Con más de 20 años al servicio de la comunidad hispana. Comunícate. Contacto arroba hola doctor daniel punto com. O visítanos en nuestro website hola doctor daniel punto com. Tu pregunta nos interesa. Estamos compartiendo Hola, Dr. Daniel. Y recuerde que... Sí se puede con el Dr. Daniel. Así es. Comunícate al 323-221-1111 si quieres hacerle alguna pregunta al doctor. O también a través de nuestro correo electrónico. Contacto arroba hola doctor daniel punto com. Visítanos en nuestro website triple doble B hola doctor daniel punto com. Continuamos en la 10-20. Doctor, como todos los jueves se estrenan las películas. Sí. Hola, Dr. Daniel también tiene su espacio para el espectáculo. Ah, sí. Tiene que haber espectáculo acá. Totalmente. ¿Quieres saber qué encontré? A ver, a ver, a ver. Tiene intriga de saber. Y tiene que ver con Hollywood. Y por supuesto. Sí, tiene que ver con Hollywood. ¿Dónde estamos? Claro, Los Ángeles. Bueno, dicen que hay un nuevo método ahora para frenar el paso de la edad en Hollywood. Aparte ya de todas las técnicas que uno conoce, ¿no? Aparece la de la miel y el oro, que según Christopher, que es un esteticista de famosos, son indispensables para hacer milagros. Dice que la miel reúne unas sorprendentes cualidades que rejuvenecen la piel, mientras que las láminas de oro de 24 quilates, no de 18, de 24. Sí, la más cara. Exacto. Ayudan a combatir las arrugas. Destacó que entre las propiedades de esta terapia aparecen su potencial antioxidante, hidratante y antibacteriano. ¿Por qué, dice él, el uso, no, de la miel? Porque dice que tiene enzimas que ayudan a retirar las células muertas de la piel y facilitan la penetración de otros productos, como por ejemplo, no es la plata, es el oro. Tiene que ser el oro. ¿Qué piensa de esto? Bueno, en realidad, a Christopher le debe gustar el oro y la miel, pero en realidad la miel es muy buena para comerla. ¿Ah, sí? Claro, y el oro es muy bueno para usarlo en pulseras o collares. Pero para comparar el oro y la miel con el Botox, son realmente dos mundos distintos. A nivel serio y realmente, el Botox está comprobado científicamente y se han hecho numerosos experimentos antes de que sea probada esta sustancia para ser utilizada en el ser humano. Mientras que la miel, como yo dije, está muy demostrada que sirve tanto para las abejas para poder producir algo y al hombre para comerlo. Y el oro, por supuesto, para utilizarlo y para mostrarlo, pero no para otra cosa. Pero puede ocurrir de que algunas de las propiedades tanto de la miel como del oro puedan ser favorables, no hay ninguna duda de eso. Pero lo que ocurre es de que estos elementos no están ni testeados, ni están científicamente aprobados. Y cada persona hay que tener muchísimo cuidado. Acá es el punto donde toda persona tiene que pensar, porque me lo hayan dicho, lo haya escuchado, ¿tengo que usarlo? Muchísimo cuidado con eso. Es peligrosísimo usar cosas porque le dijeron o porque las escuchó. Solamente se deben usar o aplicar cosas que están completamente y científicamente aprobadas y demostradas que sirven al ser humano y que no son peligrosas. O sea, doctor, que entonces por ahora no está comprobado que el uso, digamos, directamente de la miel con el oro. Porque digo, alguien puede estar escuchando en este momento en su casa y dice, voy a preparar un poquito de miel con oro. No, no, por favor, no lo hagas. No pongo la cara. Pero lo podrían llegar a hacer, pero nuevamente es mucho más conveniente poner la miel quizá en un pedacito de pan, una galletita y comerlo. Y al mismo tiempo mirar la pulsera de oro que uno tiene, que si el marido le regaló de 24 kilómetros o la quiere mucho, le va muy bien económicamente. Bueno, mejor es visitar la clínica médica general y pedir asesoramiento ahí a los profesionales. Llamen al 323-221-1111. Pero perdón, Betín, la miel es mucho más dulce que el Botox. Sí. Aunque no sirva. Bueno, pero para probarla, ¿no? Para probarla. Para verse mejor, mejor el Botox. Mucho mejor. La miel es para verse más dulce quizá. Seguramente. Seguimos con más Hola, Dr. Daniel. Estás escuchando Hola, Dr. Daniel. Hola, Dr. Daniel. Hola, Dr. Daniel. Presentado por Clínica Médica General. Prevenir, curar y embellecer. Uno de los momentos más tristes es este. Porque nos vamos, doctor. Se acabó. Oh, ya no estoy muy bien. Realmente es muy triste este momento. Sí, muy triste. Violines, por favor. Que nos vamos. Pero nos vamos a ver de nuevo el martes que viene. Pero claro, como siempre aquí con nuestros amigos de la 10-20. Doctor, pero antes, el consejito para estar sanito. Sí, y quiero decir que yo personalmente, como voy a contestar muchas de las preguntas que me hicieron, yo sigo en contacto con nuestros oyentes. Totalmente. Así que no me voy tan lejos. No se va. Usted va a estar ahí en la Clínica Médica General. El teléfono es 323-221-1111. Y también aquellos que tengan acceso a internet pueden hacerles llegar las preguntas al doctor a través de nuestro correo electrónico. Así es. Contacto, arroba hola, drdaniel.com. Bueno, ¿y cuál es el consejito para estar sanito? El consejito para estar sanito esta semana es el omega-3. El omega-3 es realmente el aceite del pescado que se obtiene, por ejemplo, en el salmón como en los pescados. Y también vienen a veces en pastillas que son como un gel de aceite de pescado. Es fundamental porque en este momento ya se sabe que el omega-3 ayuda a disminuir las enfermedades del corazón bajando el colesterol. Por lo tanto, al disminuir las grasas que circulan por las arterias, el corazón no se deteriora. Entonces es muy importante para bajar el colesterol, para bajar la presión y para disminuir los coágulos de sangre, utilizar el omega-3. Lo que está realmente demostrado es que disminuye las enfermedades del corazón. Doctor, ¿y cada cuánto deberían comer pescado para que esto se haga efectivo, digamos, todos los días, una sola vez en la semana? ¿Cómo es? En realidad, dos veces por semana comer un pescado tipo salmón está perfectamente bien. O hasta tres podría llegar a ser, pero con dos nos alcanza. Si alguien que ya tiene colesterol, como el caso de mi marido, que no consume mucho pescado, ¿puede empezar a consumir el omega-3 y reduce el colesterol? Bueno, cada caso es individual. Esto es algo que ayuda a disminuir el colesterol y disminuir las enfermedades del corazón. Pero hay que ir con el doctor, hay que chequearse el colesterol. Porque lo que pasa es que la mayor parte de la gente que tiene el colesterol elevado no lo sabe porque es silencioso. Y ahí viene el punto más importante, que es el saber que uno tiene colesterol alto. Una vez que uno sabe, puede empezar con omega-3 más otros remedios que le va a dar el doctor o una buena dieta y un ejercicio. Pero lo más importante es ir al doctor y chequearse el colesterol. Consejito para estar sanito, en la voz del doctor Daniel Dunkelmann. El omega-3. El omega-3. O el pescado de salmón. Como sea. Nos vamos, doctor. Muchísimas gracias por sus consejitos y toda su información. Bye, bye. Hasta aquí. Hasta aquí. La Clínica Médica General presentó Hola, doctor Daniel. Hola, doctor Daniel. Con el doctor Daniel Dunkelmann. Coconducción, Betty Michelli. Idea y realización. Betty Michelli y Javier Cortés. Esto fue. Esto fue. Hola, doctor Daniel.